¿Cuáles son los temas, los asuntos, los problemas más frecuentes en los condominios en la Venezuela del año 2019? De esos asuntos como hiperinflación, dolarización, indexación, la administración en los tiempos que corren, vamos a conversar en el quinto encuentro de juntas de condominio del estado Carabobo que se celebrará en el Hotel Emperador en la ciudad de Valencia el próximo sábado 7 de diciembre. La invitación es para todos los condominios del centro del país. Pueden entrar al portal www.micondominio.com, tener allí más información e incluso registrarse para participar. Y aquellas empresas que tengan productos o servicios para los condominios pueden participar en la Expo Condominio. Ah, y vamos a conversar acerca del censo inmobiliario y las organizaciones comunitarias. El próximo sábado 7 de diciembre en el Hotel Emperador